Cuando interpelé a la ministra de Igualdad, llevábamos 92 asesinatos machistas en este año. Hoy son 94. Es que es un no parar. Es un no parar. Vieron ustedes el diálogo mantenido. Pedíamos revertir los recortes en materia de lucha contra la violencia machista y en igualdad. Los recortes se han comido el 24% y el 41% respectivamente de estas partidas entre 2010 y 2016. Recortar en estas materias es una enorme irresponsabilidad. Cuando hay muertas de por medio no valen las buenas intenciones. Hay que dar recursos, tiempo, personal a los servicios de prevención, detección, atención y reparación de la violencia machista. Y eso significa invertir dinero. Hoy les traemos una propuesta que es muy sencilla. Instar al Gobierno a devolver en los presupuestos generales de 2017 a las partidas económicas de igualdad y lucha contra la violencia machista a los niveles de 2010. Es decir, gastar en 2017 lo mismo que en 2010 en estas dos partidas. Y blindar esta partida, blindarla, darle un mínimo. No parece mucho, la verdad, si no fuera que los recortes hasta el momento han sido brutales. Con ello no queremos decir que estos sean recursos suficientes. Sencillamente es un punto de partida. Revertir los recortes es un primer paso fundamental. La ministra nos dijo que los recortes no existen y que el PP se ha dedicado a invertir en igualdad. Bien, si están de acuerdo con la ministra, deberían ustedes votar a favor de esta moción. Si, como dice la señora Monserrat, no han recortado en igualdad y lucha contra la violencia de género, sino todo lo contrario, en ese caso no debería suponer ningún problema poder situar el suelo económico de estas partidas en las cifras de 2010. Si, por el contrario, entienden que la ministra nos mintió o se equivocó, y los presupuestos han sufrido terribles recortes en ambas partidas, deberían ustedes también votar a favor. Y es que la cifra que les proponemos como suelo presupuestario es la del año 2010, uno de los años más duros de la crisis. Los presupuestos generales de 2010 se aprobaron en 2009, cuando se produjo la mayor caída del PIB, menos 3,3% de todo el periodo de crisis. 2009 es el gran desplome económico y 2010 es el primer gran recorte al que se tiene que tragar Zapatero. Sin embargo, hubo voluntad política y se mantuvieron ambas partidas, alrededor del 0,010% del presupuesto total. Ya querríamos eso hoy, estamos en el 0,005% del presupuesto total. Ustedes nos están diciendo que ya hay recuperación, que nos están sacando de la crisis. Bien, no querrán para los presupuestos de 2017, en que España ya va tan bien, gracias a ustedes, unos presupuestos peores que los de 2010, cuando, según ustedes, el país estaba en ruina, gobernaba el PSOE, no trabajaba nadie y estaban a punto de caer las siete plagas. No van a querer ustedes para 2017 un presupuesto peor que el de 2010. Vamos a recuperar los presupuestos desde 2010 en materia violeta. Y a partir de aquí vamos a invertirlos en protección de las víctimas y en conseguir formación coeducativa para la ciudadanía. Ustedes saben que sin partida económica no hay política posible. Por eso nos piden memoria económica a cada propuesta que deshacemos. Dicho esto, nos hemos autoemendado la moción. Esto ha sido para añadir que las partidas no solo hay que presupuestarlas, también hay que gastarlas. Eso es porque la ministra nos alertó de que cuando gobernaba el PSOE se presupuestaba mucho en igualdad, pero se gastaba poco, y que en cambio ahora se lo gastan todo y muy bien. Bien, eso es falso también. Es falso. Si miramos el presupuesto ejecutado, vemos que seguimos sin gastar lo que se presupuesta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos no estar gastando la miseria que tenemos de presupuesto para igualdad? Eso es incomprensible. Es muy doloroso ver que presupuestamos una miseria y que encima no la gastamos. Es increíble. Miren, les estoy hablando de unos mínimos. Es imposible educar a una sociedad para que abandone el machismo sin invertir en ella. Para lograr la igualitaria hay que invertir y trabajar con las escuelas, con los medios de comunicación, con todos los espacios de socialización. Lo que les pedimos hoy es un presupuesto económico, es un compromiso económico con ello y una priorización, que priorice la lucha contra la violencia machista y la promoción de la igualdad sobre otras materias. Gastamos en estas partidas un 0,004% de lo que gastamos en el rescate bancario. Gastamos en estas partidas un 0,006% de lo que gastamos en pagar la deuda. O ni eso, pues lo gastaríamos si estuviéramos cumpliendo el presupuesto, que ni eso hacemos. Con lo cual, la petición es muy básica, reordenen sus prioridades. Esa es la petición, reordenen sus prioridades y blinden aquellas en las que nos jugamos la vida. Gracias. Es muy distinto pensar que las mujeres y los hombres ya somos iguales y que cuando nos matan es por casualidad que justamente matan mujeres, pero que eso es un loco, un error social, que entender que la violencia hacia las mujeres es la norma, que vivimos en una sociedad que no valora a las mujeres y que es por ese poco valor de nuestras voces, de nuestro cuerpo, de nuestro trabajo, que nuestras vidas también valen tan poco. Combatir, lo primero, una violencia puntual, o lo segundo, una violencia estructural, no tiene nada que ver. Y, por supuesto, los recursos que necesitas para un combate y para el otro tampoco tienen nada que ver. Ustedes no quieren ver la magnitud del problema. No quieren ver el machismo estructural. Y de esa manera es imposible entender por qué 129.000 mujeres se han visto obligadas a interponer una denuncia. ¿Por qué cada ocho horas en este país se viola una mujer? ¿Por qué cada semana entre uno y dos hombres matan a una mujer? ¿Y por qué luego muchos de ellos intentan suicidarse? Un maltratador o un violador no es un hombre que viene siendo respetuoso con las mujeres y que un día se levanta, se vuelve loco y la pega, la viola o la mata. No. Estamos hablando de hombres que han crecido aprendiendo a ver a las mujeres como un territorio de conquista, que se han tragado productos audiovisuales, pelis, publicidad, canciones llenos de eres mía, eres mía y de acceso a los cuerpos de mujeres como símbolo de poder. Que han crecido ansiando ser fuertes, jugando a la violencia. Sé un hombre, no seas niña, no seas frágil, ¿no? Inferior. Que han aprendido que los chicos compiten, que los chicos contienen, reprimen, que los chicos no lloran, que son los tíos duros los que triunfan, el macho alfa arriba del escalafón social. Contra los roles de género es contra lo que hay que dar la principal batalla para que hombres y mujeres vivan libres de estereotipos, que sean lo que quieran ser. Y para que los hombres desaprendan violencia hacia las mujeres. Este es un trabajo que es inmenso, inmenso, y su gobierno renuncia a hacerlo. Esa es la partida económica llamada promoción de la igualdad, la que ustedes recortan, la que ustedes no invierten, la que luego ustedes sencillamente no gastan. No quieren verlo porque asumir que el machismo es un problema estructural nuestro, del conjunto social, significa cambios de calado. Y eso es duro, y eso es tocar privilegios. Que no quieren verlo se nota cuando Rajoy, el pasado viernes, en el acto del Día Internacional de la Demilación de la Violencia contra la Mujer, decía, mi mensaje para las mujeres es hay salida a vuestro problema, no es su problema, no es nuestro problema. El problema es con la construcción de las masculinidades violentas y opresivas. Cada vez que decís eso, las dejáis solas. Se nota, se nota también, cuando salen de Santa María en el debate electoral de diciembre, decía, chicas, no dejéis que os controlen, que os miren el móvil, eso es poner el peso en la víctima. ¿Dónde está el problema? ¿En que ella no proteja el móvil o en que él se dedique a controlarla? ¿Dónde está el problema? ¿En que ella no denuncie o en que él trate de matarla? ¿De qué problema estamos hablando, señores? Miren, el Estado tiene el deber de proteger a las personas y llevamos 94 asesinatos machistas este año. Por eso es humillante que quien representa al Estado, en lugar de pedirles perdón, les cargue a las mujeres con eso. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de mujeres muertas por violencia machista habláramos de empresarios muertos por asaltos a barrios residenciales? 800 en 12 años, ¿qué pasaría? Pues que tendríamos el país en estado de excepción, tendríamos cumbres y consejos de ministros, tendríamos policía especializada estudiando las causas y los medios encima las 24 horas del día. Pero nuestras vidas no son tan importantes. Lo que seguro que no tendríamos es el presidente del gobierno diciendo entendemos vuestro problema, no tendríamos a la vicepresidenta diciendo chicos, cerrad bien las puertas, no dejéis entrar a desconocidos, y no tendríamos al alcalde de Alcorcón diciendo que se trata de una panda de ricos amargados y frustrados. ¿Han hecho dimitir ya ustedes a ese señor? Ese pensamiento es machista y el machismo mata. Eso hay que entenderlo desde ya. Hay que ir a la raíz del problema. Si ustedes no son capaces de ver que hay que invertir mucho más dinero porque hay que hacer mucho más trabajo del que venimos haciendo, es que no están viendo la magnitud del problema. No ven las causas o no las quieren ver. Lo que les pedimos hoy es muy poco. Hablamos de que la partida destinada a la lucha contra la violencia machista supone el 0,005% del presupuesto. La de igualdad es menos aún. Les proponemos levantar un poco esa partida, fijarle un suelo y gastar lo que presupuestamos. Creo que deberían votarlo a favor, en serio, por responsabilidad y luego abrir aquí un profundo debate. ¿De qué problema estamos hablando? ¿Se trata de una violencia puntual, individual o de un sistema social machista que violenta a las mujeres? Porque si es esto segundo, si es lo segundo, habrá que educar a la población en feminismo, señores y señoras.